Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida Que gusto compartir con todos ustedes Hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial Tenemos un invitado desde Argentina El pastor Miguel Ángel Quirco se encuentra con nosotros Vamos a hablar sobre un tema importante Que tiene que ver con el libro que más adelante vamos a estarle mostrando en cámara De repente e inminente Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado pastor Bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio del programa Es un gusto, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros Igualmente, yo estoy muy bendecido y agradecido a Dios Y también a ustedes por esta oportunidad que me dan de poder compartir este programa Y realmente estoy muy emocionado Amo mucho Miami, amo mucho Estados Unidos Y gracias a Dios porque nos ha contactado con ustedes para poder hablar de este tema Pastor, muchas gracias Lo conocí hace unos años atrás en su casa Ya que Miguel Quirco, su hijo, es un productor de uno de mis temas Tu gloria Qué bueno, qué bueno Es un placer Yo quisiera comenzar, pastor Que usted nos pueda hablar un poquito de su historia ministerial Para irlo conociendo más en ese aspecto Bueno, sí, yo en realidad soy un ex empresario Habíamos heredado una empresa de mis padres Y mi padre falleció joven, lamentablemente Y bueno, me dediqué a trabajar, a esforzarme Junto con la familia Es una empresa familiar Y cuando estaba en pleno apogeo Cuando estaba logrando la meta que me había propuesto De repente Tuve una visitación del Señor en mi casa Y Clarito me llenó de su espíritu Y inmediatamente yo sentía que mi vida había cambiado Pero también iba a cambiar mi vida En cuanto a mi trabajo A lo que yo tenía que hacer Y bueno, ahí mismo comencé a dar testimonio Comencé a hablar con la gente Le predicaba a todo el mundo con lo que podía Y de repente a los nueve meses Es como que nació el ministerio El Señor me sacó de la empresa Y comencé a predicar y a hacer cruzadas Campañas en diferentes partes del mundo Ya desde el año 1988 Que fue nuestra primera campaña Enero, nunca me olvido de esa fecha El 2 de enero Hemos comenzado a hacer las primeras cruzadas En Paraguay Yo pensaba que iba a ser en Argentina Pero no, el Señor nos llevó a Paraguay Y allí comenzamos a hacer campañas tremendas Donde se manifestaba la gloria del Señor Permanentemente Y bueno, así comenzó el ministerio Luego nos fuimos expandiendo para otras naciones Incluso en el año 96 Tomamos la decisión de establecernos en la ciudad de Miami Hasta el año 2008 12 años estuvimos en Miami Ahí donde me decías Se conocieron a mi hijo Han grabado en su estudio Los temas que han grabado Y bueno, junto con mi familia Hemos viajado Hemos llevado el Evangelio A varias naciones A muchas naciones Incluso hemos tenido campañas En África Hemos tenido cruzadas En Oriente En Armenia Que es la nación de mis padres Yo soy Somos hijos de armenios Y bueno Tuve el privilegio De estar varias veces en Armenia Predicando Haciendo cruzadas Donde realmente hemos visto milagros Maravillosos Donde el Señor se manifestó Tremendamente Y a partir de allí El Señor nos abrió puertas Nos llevó a Turquía Hemos tenido Prédicas En Turquía En la ciudad de Esbirna En Éfeso En Estambul Y bueno Eso es digamos que Lo que más nos llamó la atención Más Más nos Nos ha llenado De De la presencia de Dios Y por supuesto Todo lo que es Centroamérica Hemos estado En Países como Panamá Colombia Venezuela Varias veces Y así Fuimos recorriendo Muchas naciones Donde El Señor También nos Añadió La literatura Yo jamás había pensado Que iba a escribir libros Lo mío siempre era Trabajo Era comercial Era Era un industrial Y bueno De repente me habló Y comencé a Escribir varios libros El primero se llamó El Espíritu del Anticristo Que ese libro Se editó Con Editorial Vida Y luego también Se editó El No me mates mamá Que ese fue El tercer libro Que a su vez Este libro Está en varios idiomas Está en español Está en inglés Y está en francés También está En Amazon Lo pueden conseguir A través de Amazon El No me mates mamá Y luego también El último libro Que es este El de Respeto Inminente Que es con el cual Estamos también Ahora agregando Dando conferencias Al respecto Y estamos Maravillados Por lo que Dios Está haciendo Especialmente Con la iglesia Muchísimas gracias Pastor Quisiera que mostrara El libro Un momentico Y lo traiga A pantalla Si es posible Como no Con mucho gusto No sé si ahí Estaría bien Si estaría bien Muchísimas gracias De repente Inminente Pues también Es el tema Que vamos a traer La conversación Así que vamos A abrir Ese libro Y vamos A contar Pastor Lo que Dios Puso En su espíritu Cómo Él reveló Este conocimiento Esta sabiduría Para que nosotros Podamos conectarnos Con el Señor Porque el Señor Obra de esa manera En instantes Como podemos Ver en su historia De vida Ha hecho cosas De repente E inminente Bueno El libro Justamente Al principio Yo estaba predicando Este mensaje Dado por el Señor Los de repente De Dios Cuando Dios Le habló A Antiguamente Hace muchos años Más de 3000 años A Noé Cuando Noé Era la única Familia Del mundo De aquella época Que honraba a Dios Cuando Dios Le habla A Noé Después que Él Pronuncia Que se había Arrepentido De crear Al hombre Y Bueno Que había decidido Enviar Eliminar A toda la humanidad De aquella época Y la única Familia Que encontró Fue Noé Y le dio La orden A Noé De construir Un arca Y a mí Me sorprendió Mucho Porque yo Tuve que Averiguar Cuánto Por ejemplo Cuánto Se demoró En construir El arca Y resulta Que Noé Con su familia Se demoró Más de 100 años Prácticamente 120 años Para construir El arca Pero En esos 120 años Donde ellos Construían El arca Todo el mundo Se burlaba Todo el mundo Decía Estás loco Noé ¿Qué estás haciendo? Es una locura Y así Uno con otro Se seguía mal La situación De la sociedad En aquel momento Era Como decimos Nosotros De terror La corrupción Era muy grande Muy fuerte Por esa razón Dios Decidió Eliminar A la sociedad De aquella época Y salvando Solamente A Noé Con su familia Y Los animales Del Del campo Luego También Pasaron Los años Y apareció Nuevamente La La Rabia La Bronca De Dios Por Sodoma Y Gomorra También Dos ciudades Corrompidas Totalmente Conocemos La historia Como Provocaron Incluso Al sobrino De Abraham Que era Lot Bueno También Dios Destruyó Esas Dos ciudades Y alrededores Entonces Así En el libro Relata Varios Eventos Donde Dios De repente De repente Decide hacer algo Tanto bueno Como malo Tanto lo uno Como lo otro También También Dios De repente Decide bendecir A una población O bendecir a una nación O bendecir a una familia O a una persona Pero Estando Predicando Estos De repente De Dios La La Finalmente Los mensajes Terminan Con el Arrebatamiento Donde la palabra De Dios Nos enseña Allí en Primera De Tesalonicenses En el capítulo Cuatro Donde El apóstol Pablo Está hablando Del Arrebatamiento Y Realmente Me llamó Muchísimo La atención Porque Para que El arrebatamiento Se dé Tienen que suceder Que Las profecías De los últimos Tiempos Se estén cumpliendo Y eso Es lo que está Sucediendo Ahora mismo En este tiempo Las Profecías Sobre las Naciones Que se están Revelando Sobre El ecumenismo Por ejemplo Que se ha Firmado En mayo Del año Pasado En En Vaticano La unidad De las Principales Religiones Del mundo Los líderes Se han unido Para Firmar Un convenio De unidad Lo cual Se llama El ecumenismo También El libro Habla De De lo que Sucede Allí Con En En El Vaticano La 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 Los pecados Que Que están Sucediendo Desde hace Muchísimo Tiempo También Habla De la Economía Del mundo Que va a ser Un desastre Y ya Prácticamente Ha comenzado La economía Del mundo Se está Desbastando Luego Luego También Las guerras Los rumores De guerras Ya están Habiendo guerras Y especialmente Todos los Preparativos Para La guerra Contra Israel El pueblo De Dios Luego También El libro Habla De La nueva Era Cómo Comenzó La nueva Era Y qué es Lo que Persigue La nueva Era Bueno Y así Muchas Muchas Otras Cosas Que tienen Que ver Con todo Lo que está Profetizado Desde Jesús Mismo Desde Antes de Cristo Hasta El apocalipsis Yo estaba Predicando Los De repente De Dios Hace Dos años Estábamos En Panamá Y Allí Tenemos Una Base Una De Las Bases Estamos Tratando De Entre Paréntesis De Levantar Siete Bases Ministeriales En Toda América Desde Ushuaia Que es La Última Ciudad Del Mundo Aquí En Argentina Hasta Canadá Y Estás En Panamá Estaba Yo Predicando Un Día Y Como A Tres De La Mañana Me Despierta El Espíritu Santo Que No Es La Única Vez Que Lo Hizo Yo Me Levanté Estaba Con Mi Esposa Y Le 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 Senti El Espíritu Santo Me Dice Al De Repente Que Estás Predicando le vas a agregar otro título y yo le pregunté ¿cuál? me dice inminente el arrebatamiento es inminente imagínate lo que yo sentí en ese momento fue algo en mi interior como que fue una revolución es decir, lo que yo estaba llevando que era en obediencia al llamado del Señor ahora era, tenía un carácter urgente y lo más sobresaliente de todo esto que en todas las iglesias donde yo llevo este mensaje, en todas las conferencias ocurre algo cuando yo hago una pregunta y pregunto en ese momento casi al final de la prédica si en este momento se produce el arrebatamiento ¿quién está seguro que se va? y para mi sorpresa en todo lugar en todos los países en todas las naciones en todas las ciudades en todas las iglesias ocurre que apenas un 10 y un 15% están seguros que se van el resto no y ahí tenés que ver a la gente corriendo a los cristianos pidiéndole perdón al Señor arreglando cuentas con Dios arrepintiéndose de sus pecados y esto es algo tremendo lo que está sucediendo claro cuando yo volvía de ese viaje a a la ciudad de Miami que era donde estábamos viviendo allí el Señor me habla luego a través de un profeta y me dice vas a el Señor te va a dar otro libro y va a ser el próximo y bueno yo ya cuando me dicen así digo bueno acá viene algo de parte de Dios y evidentemente me puse a orar y le digo bueno Señor qué libro querés que escriba y me dice quiero que escribas de repente e inminente y ahí fue que nació el libro este mismo libro que lo editamos aquí en Argentina puesto que yo ya había viajado para acá y dentro de todo lo que estaba sucediendo con el tema de la pandemia hemos logrado publicarlo a través de Amazon y pero también estamos tratando de que entren a algunas editoriales así que bueno estamos trabajando con todo esto y ahora ya comenzamos otra vez con las conferencias por ahora lo veníamos haciendo virtuales a través del Facebook YouTube y de diferentes maneras pero ya gracias a Dios por lo menos aquí en Sudamérica ya se están abriendo algunas iglesias o la mayoría de las iglesias donde ya estamos en conversaciones con los ministerios con los pastores para comenzar a preparar estas conferencias en las iglesias y también virtuales de las dos maneras pastor y lo esperamos por acá por el estado de la Florida acá en nuestro sector para invitarlo acá en los estudios y seguir trayendo estas profecías estas verdades de la palabra del Señor ahora yo quisiera pues tomar esta oportunidad para que usted pueda dar un mensaje a todos los que nos ven y nos escuchan a toda nuestra audiencia tanto de radio como de televisión para estos momentos que todos estamos viviendo como no con mucho gusto mira lo que quiero decirles es que Dios jamás se ha equivocado nunca se equivoca ni siquiera él se equivocó con la creación del ser humano porque la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y también revela que hay un diablo hay un satanás que es el enemigo número uno tanto de Dios como del ser humano quien tentó a Dan y Eva en aquel momento y ambos cayeron en la tentación y Dios sabía lo que iba a suceder si es que a Dan y Eva hacían caso a la oferta satánica y así fue así sucedió como decía antes Dios no se puede contradecir jamás Dios le había advertido que si probaban del fruto prohibido iban a morir hasta ese momento la muerte no existía Dios había creado al hombre para vida eterna no para morir pero la muerte vino como consecuencia de haber gustado de haber haberse deleitado en ese momento con el pecado que fue la transgresión número uno luego Dios en la historia de la humanidad envía a su hijo a su hijo al mundo para darnos la posibilidad de restaurar lo que se había perdido restaurar la salvación restaurar la vida eterna para el ser humano pero también hay palabras proféticas de acontecimientos que ya han sucedido tanto en el antiguo testamento si leemos el libro de Daniel donde habla de que en los últimos tiempos la maldad irá en aumento el amor de muchos se enfriará y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora la maldad va en aumento y ya casi hay muchísima gente que ya no quiere saber nada de Dios serán revelados contra Dios despostrican contra Dios y las malas noticias lamentablemente están ocurriendo y van a seguir ocurriendo este tema de esta pandemia que abarcó a todo el mundo donde se está llevando millones de vidas millones de vidas donde prácticamente el plan diabólico como lo relata allí en Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia que la tercera parte de la humanidad va a desaparecer antes de tiempo y ya ha comenzado ya ya está ya está caminando aquí en Argentina ya llegaron a los cien mil cien mil muertos en Argentina solamente entonces y no lo pueden parar y detrás de esta pandemia va a venir otra y detrás de la otra va a venir otra y así hasta llegar a cumplirse la palabra profética pero no es porque Dios lo quiere o porque Dios lo anhela no esto es obra del diablo esto es obra de Satanás todo lo que hemos hablado antes la 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 defastación que está habiendo en muchas partes del mundo la revelación contra la palabra de Dios en en Canadá están persiguiendo a las iglesias las están cerrando en otros países se están quemando a los a los cristianos a los que se declaran ser cristianos como decía antes también la el avance que está existiendo en Oriente para apoyados por 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 Rusia y varios países de 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 Oriente se están preparando entre ellos Irán Irak y todos los países que rodean a a Israel para ir en contra de Israel donde se va a producir como nos enseña la palabra el armagedón eso va a ser un desastre ahora lo más triste de todo el mundo está avanzando están habiendo desastres ecológicos están habiendo huracanes están habiendo terremotos en diferentes lugares y cada vez con mayor frecuencia están habiendo tsunamis están habiendo volcanes que están ir eructando eructando desde hace tiempo volcanes que estaban prácticamente habían desaparecido otra vez se están abriendo volcanes pero terribles volcanes que están matando a miles y miles y miles de personas entonces que nos queda que nos queda pensar que especialmente el pueblo de Dios como Dios está demandando ahora tiene que prepararse y no solamente los que están en las iglesias también los que están apartados porque estamos viendo que hay muchísimas familias que están apartadas de Dios familias que un día le han entregado su vida a Cristo y hoy están completamente apartados metidas en el pecado en la maldad entonces este es el mensaje que contiene no solamente el libro sino que contiene la palabra de Dios Dios está hablando a la iglesia Dios está sacudiendo a la iglesia lamentablemente muchos todavía no entienden hay muchos ministerios que han desaparecido hay muchos pastores que están desapareciendo hay muchos pastores incluso y ministerios que están desapareciendo porque no aceptan lo que Dios está mostrando lo que Dios está revelando este es un llamado de atención es un llamado urgente no solamente a la evangelización sino también a arreglar cuentas con Dios y lo que Dios para terminar quiero decir esto Dios no anda con medias vueltas o le entregamos completamente toda nuestra vida a Cristo quien entregó completamente su vida en la cruz del Calvario cuando Cristo fue a la cruz no entregó una pierna no entregó un brazo no entregó un dedo no él entregó todo su espíritu su alma y su cuerpo eso es lo que Dios está reclamando de su pueblo especialmente y luego también por supuesto aquellos que aún no se han rendido a los pies de Cristo pastor muchísimas gracias gracias por entregar su vida a Cristo gracias por hoy traernos la luz de la palabra para que nosotros recapacitemos y nos volvamos a Cristo muchísimas gracias que Dios les bendiga mucho y si me permites quisiera terminar con una breve oración Padre quiero pedirte ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo Señor a través de esta palabra llegue a los corazones de miles y de millones de almas que tienen que arreglar cuentas contigo que tienen que rendir sus vidas completamente a ti te pido por cada hombre por cada mujer por cada siervo tuyo y sierva tuya Señor te pido por los hijos que están apartados por aquellos que están mal Señor por aquellos que un día hasta han predicado el Evangelio y hoy están apartados de ti Señor te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo Señor se revele de una manera especial y te pido que guardes las vidas de cada uno de mis hermanos de aquellos que están comprometidos contigo Señor en el nombre de Jesús y te pido Señor que tu les guardes de toda pandemia que tu les guardes Señor de toda enfermedad en el nombre de Jesús y que tu les proveas a cada uno según su necesidad gracias Señor en el nombre precioso de Jesús bendice este programa Señor bendice a los que trabajan en esto en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias gracias pastor muchísimas gracias honramos a Cristo honramos a Dios Padre Hijo Espíritu Santo también honramos su presencia aquí en el programa su mensaje que es el mensaje de la salvación muchísimas gracias lo esperamos en otra oportunidad así que nos veremos muy pronto nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes nuestro refugio y amparo es en Cristo Jesús ahí está nuestra esperanza nuestra esperanza de vida para esta vida y la que nos sigue muchísimas gracias anhelamos que visite todas nuestras redes sociales ahí vamos a tener más información de Miguel Ángel Kirchhoff un pastor maravilloso que ha visitado hoy este programa dejando en todos nosotros algo maravilloso que es la palabra del Señor visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com ahí tenemos una publicación muy especial a más profundidad para que conozcan a este gran hombre del Señor hasta la próxima bye bye chau